Hoy te enseñaré a preparar estos tlacoyos de la manera más fácil. Comenzamos amasando 1,5 kg de masa de maíz nixtamalizada. Hacemos una tortilla lo más delgada que se pueda y la rellenamos, ya sea de frijoles refritos, habas, queso doble crema o requesón. Comenzamos extendiendo el relleno sobre la tortilla y doblamos dos extremos hacia adentro. Y después las puntas. Verán que nos quedará como un rombo. Tapamos nuevamente con el plástico y alisamos todos los dobleces. Así nos quedarán espectaculares. Lo importante es que nuestros rellenos estén secos para que no se rompan. Los llevamos directamente al comal a fuego alto. La primera vuelta se la daremos al minuto y la segunda hasta que se noten doraditos. Notarán que están listos cuando comiencen a inflarse. Los puedes acompañar con nopales, lechuga, queso y salsa al gusto. Disfrútenlos y hasta la próxima.